Tremenda noticia que se dio a conocer ayer por la noche en la Argentina. En pleno rodaje, el protagonista de esta película es Alec Baldwin. Había una escena donde tenía que manipular armas, obviamente que de utilería, o al menos con balas de fogueo, para hacer la escena. Finalmente, la tragedia enlutó, por supuesto, invadió todo este rodaje porque mató a la directora de fotografía de esta película, llamada Raz. Estamos hablando de Alina Hodgkins e hirió al director Joel Sousa. Ahí estamos viendo, ahí vemos la locación de este rodaje en Nuevo México. La directora de fotografía murió en el hospital de Santa Fe, Nuevo México. No pudieron hacer nada y la tragedia fue tal que, claro, el desconcierto del actor, la frase que se conoció, que repetía una y otra vez en este trauma vivido es ¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar? ¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar? Se supo que repetía una y otra vez el actor. La policía aún no dio muchas precisiones. Simplemente habló e informó de un proyectil que fue disparado por una pistola de atrezo y que continúan, por supuesto, investigando. Las balas, obviamente, tenían que ser de fogueo. Claro. El arma puede ser verdadera, si se quiere. Qué raro, qué llamativo todo esto, porque se supone que ahí está todo absolutamente organizado, chequeado. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? Evidentemente, algo falló. Algo falló. En los rodajes de las películas, cuando hay una situación de disparos, que se manipulan armas, hay una persona encargada de esto, el armero que se llama, ¿no? La persona que manipula estas armas, que controla, chequea que sean balas de fogueo, ahí evidentemente algo falló, todavía no trascendió el nombre de esta persona, ¿no? Se está investigando absolutamente todo el desarrollo de esta escena tremenda que es para Hollywood algo inédito. Recordamos, alguna vez hubo otro episodio en la película El Cuervo, pero en fin, esto es realmente inédito porque se supone que tiene que estar todo sumamente controlado, ¿no? Exactamente. A tal punto es confuso todo lo que ha pasado, que la justicia no ha levantado cargos todavía contra el actor estadounidense, que es el que termina desencadenando esta tragedia porque le dan un arma que realmente estaba cargada con balas y no con balas de fogueo. Será más o menos todo de investigación. Por supuesto, si estaban rodando, están las filmaciones, están los nombres, los responsables, pero el shock de Alec Baldwin, del actor, es realmente muy grande. Se habla, hoy estaba chequeando cadenas de los Estados Unidos, del tremendo impacto emocional, por supuesto, de un actor vivir una cosa así. No, ¿cómo reponerse de algo así?